Dejamos los parroquiales y nos metemos en la visita de tal vez uno de los deportistas más populares que tuvo la Argentina, que tiene la Argentina, porque seguramente sigue manteniendo altos niveles de popularidad, el flaco Juan María Traverso que estuvo junto a Carlos Felice, brindando una charla que hace unos cuantos años viene dando, que ya vino en algún momento a dar a Santa Fe, que obviamente renovó la propuesta en la jornada de ayer. Estuvo el flaco Traverso hablando de seguridad vial, un tema que obviamente es muy interesante, no solamente para los amantes de los fierros y del deporte, sino para la sociedad en su conjunto. Vení a Escobar y llévate tu Ford 0 kilómetro, el mejor precio hoy y siempre. Escobar, concesionario oficial exclusivo Ford, Santa Fe para nada. Definitivamente es un tema que me parece que es de agenda de la ciudad. Precisamente por eso buscamos la experiencia de los expertos. Y hablábamos recién de un comportamiento cultural. Santa Fe tiene un problema puntualmente respecto de una conducta cultural los fines de semana. Es verdad que tenemos problemas de adicciones, fundamentalmente alcoholemia, que vendrían muy bien los controles en los fines de semana y evitarían muchas tragedias. ¿No es una pierna en el zapato para un intendente, un candidato, en definitiva un gobernador, hablar sobre seguridad vial y por ahí tener que aplicar la ley de lo que significa sacar una moto, sacar un auto, hacer el tema de las... porque es difícil también el manejo de ese tema. Yo te voy a contestar, ayer en Alto Verde estuve con las víctimas de la inseguridad vial. Y cuando vos estás con una víctima, la verdad que es mucho más difícil explicarle a un ser querido por qué perdió un ser querido por la maniobra de una persona que estaba alcohólica. Así que no tengo problemas en sacar un auto si encontramos que ese conductor excedió los límites de alcoholemia. En seguridad vehicular o vial hay que bajar un cambio, como lo propone como eslogan. Bueno, en el automovilismo bajar un cambio significa ir más tranquilo. Y es un poco la frase que usamos hace 10 años y la gente lo entiende, sabe lo que estamos diciendo. ¿No andamos tranquilos entonces, por lo general? No, no, para nada. Cabe peor andamos. Y mal. Y bueno, con toda una cantidad de agregados que lo hacen todavía mucho más grave. Juan, estás viniendo seguido a la provincia de Santa Fe y Santa Fe, la provincia, es una de las que más accidentes viales tiene. Y bueno, a ver, es difícil hacer estadísticas hoy, ¿no? Porque es tan grande la cantidad que es como que no hay una estadística real. Porque si vos, yo tengo datos, por ejemplo, de que en todas las ciudades grandes hay un promedio de una víctima fatal de moto por día. Con lo cual, imaginate, el número es enorme. Pero Santa Fe está complicado. Por eso, el error humano, ¿sigue prevaleciendo en las estadísticas de accidentes? Nosotros siempre intentamos hacer una campaña hablando de cómo se maneja. Y nunca la pudimos llegar a ser. O sea, terminamos hablando de conciencia, terminamos diciendo que tenemos un problema cultural y que lamentablemente el problema es muy complejo, porque no pasa por un solo lugar. Mucho... Disculpame. Las leyes tienen mucho que ver también, Juan, porque las leyes, la legislación, en cada provincia cambia, en cada localidad cambia, cada ciudad se maneja en definitiva con diferentes códigos para la conducción. Tienen algo que ver, pero la ley nuestra no es muy antigua, no es una ley que esté muy mal. Obviamente hay que corregir una cantidad de cosas, pero no está tan mal. No la cumplimos, no la conocemos, pero yo no iría a buscar ese como un punto fundamental. Gran parte tiene que ver la educación también, flaco. Claro, pero yo soy un fanático de que la educación es en casa. O sea, todo el mundo habla de que tenemos que tener educación vial en las escuelas. Y yo digo que es una capacitación técnica tenemos que tener en las escuelas. La educación es en casa. Con esta nota de uno de los grandes hilos populares del deporte argentino, nos vamos a ir de este Somos Deporte de día jueves. Nos reencontramos con ustedes mañana, en realidad se han reencontrado Leonardo Bichain para hablar y para contarles un poco de todo lo que tiene que ver y todo lo que va a tener que ver con el deporte santafecino en el próximo fin de semana, que estará obviamente muy nutrido de partidos en cada uno de los distintos juegos y en cada una de las distintas categorías. Que tengan una muy buena noche. Chao.